Juan, ve este cómic de Spite al final de directo, gracias Volusión Beats, no prometo, realmente no prometo verlo, pero voy a estar atento, hazme recordar, porfa, no te lo tomes personal si es que no lo puedo ver, hágame acordar al final de directo, bueno, vamos, sin relleno, mira esto, está en Twitter, ok Jesus, pero tengo que empezar, perdóneme, tengo que empezar, ya vamos, después, pasame después del episodio Biblioteca, biblioteca, ¿en dónde pusieron la biblioteca? Ah, capítulo 9, disculpen Lo quiero ver en Firefox, obvio Ya está Juan, hoy es mi cumpleaños, ¿me saludas? Claro, feliz cumpleaños, pendejo Hola Ferchi, gracias por la suscripción, ¡empezamos! Rápido, si corremos, llegaremos antes de que entreguen el periódico en casa de Rarity Tal vez ni siquiera lea el artículo Estoy segura de que Rarity leerá la reseña de su nueva boutique en Ponyhatan Aún no puedo creer que le contamos todo lo que pasó a ese reportero Solo espero que no acabe siendo un artículo de cómo sus amigas casi arruinan la inauguración Te quiero, Floreshine Creo que todas están exagerando Rarity es nuestra amiga, si alguna Pony lo puede entender, será ella ¿Este es el episodio? Siento que algo, me olvidé de algo Me preguntaba cuándo iban a llegar todas sus tiendas Oh, se le ve súper embutada ¡Ahora podremos leer la reseña de una! ¡Gracias Tommy por la suscripción! Eh, yo tengo una idea ¿Qué tal si no la leemos? Se refiere a que, antes de leerla, tal vez deberíamos hablarte de... No, no, nenas, por favor, no me cuenten Pero... ¡No me cuenten! ¡Oh! ¡Qué intensa, bro! ¡Qué intensa! A ver... Si ustedes tuvieran que elegir una novia en el mundo de My Little Pony ¿A quién elegirían como novia? Sean sinceros Rarity es relativamente intensa Acá fue como que... ¡Diablo, señorita! Ah... Starlight Applejack Floreshine ¡Pinky no! Créeme A Pinky como novia... No, por obvias razones O sea, Pinky es demasiado... Necesita ser alguien similar a Pinky Es decir, un... ¿Cómo se llama el pendejo? Eh... Cheese O algo por el estilo Ahora, todas están listas para escuchar lo que debe ser una reseña estelar Que describe con gran detalle cómo contribuyeron ustedes a la exitosa inauguración de Rarity para ti Reseña de la inauguración Muchos ponis han probado suerte Uniéndose a las filas de la élite que impone tendencias de la moda En boutiques a la afamada Sol Rower en Ponyhatan Se podría decir que es el máximo triunfo en la moda de ecuestria Y que nunca antes se le ha dado a un reportero un acceso tan libre tras bambalinas como hasta ahora Ojalá no hubiera sido tan libre Me senté con Rarity y sus amigas después de la inauguración para tener una visión interna Y vaya que fue una visión Bien, entonces abrió conexión con la tienda en Ponyhatan Y eso es lo que se llama Entendí esa referencia Un de Spiderman, cierto Confirmen Sería genial que tenga la voz Quiero fotos del Ponyaraña ¿Qué le hizo creer que podría lograrlo sola? Pues yo no diría que a través de toda ecuestria Solo tengo otras dos boutiques más Una en mi lugar natal Ponyville Y otra en Canterlot Igual, cuando decidí abrir esta Estaba totalmente segura Solo digamos que si pudiera elegir No lo haría de esa manera otra vez ¿Cómo? Bueno, no fue la fiesta más divertida en la historia ¿Qué? Fue un horripilante y absoluto desastre Después de una vida tan genial Creo que todo Pony se puede equivocar de vez en cuando, ¿verdad? Espere, ¿está anotando eso? Um, no resultó exactamente como creí que saldría Pero sí, um, empezó muy bien Perras Perdonen que lo diga, pero Perras, ¿con amigas así? Oh, fuck ¿Para qué necesite enemigas, no? Bienvenidas al Saddle Road Una calle entera con las más vanguardistas boutiques en toda ecuestria Si es la manzana más vanguardista de las tiendas ¿Dónde está el emporio de sombreros patapestosa? Patapestosa Se ve todo horrible Yo te limpo, yo te limpio, Flutter Una cantidad de preparación Mi ropa llegará pronto Mi agente de ventas después Y con una ligera securidad Estaré lista para la gran inauguración ¡Rarity! ¡Qué gusto verte! Sé que tu tienda va a ser muy buen negocio, supongo El señor Stripes es dueño del edificio Es un muy agradable casero Aunque es un poco pesado algunas veces Ok, todo el tiempo ¿Conoces a mi hija? La niña de mis ojos El heno de mi casco ¿Vas a dejarla trabajar contigo? Que trabaje con ella Estoy ocupada arreglando todo para la inauguración de esta noche Como usted podrá ver Tan solo hay dos cosas que amo más que ser pesado Una es mi hija La otra son los muebles en miniatura Y podría vender toda mi colección de muebles miniatura Por hacer feliz a mi hija ¿Te queda claro? Si o si tiene que contratarla No lo anento La verdad no creo que eso vaya a ser posible Déjame decirlo de otra manera Contrátala o aumentaré la renta hasta que no la puedas pagar Puta, me salió Don Barriga de golpe Primera idea En vez de vender ropa Vender dientes resplandecientes ¿Por qué habla de esa forma? Como estas Pero que brillen en la oscuridad Vaya Es una espléndida idea Dientes resplandecientes ¿Qué le sucede? Que la golpeemos, dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un montón de animales ¿Qué están haciendo aquí? Smokey hacía mucho ruido en la basura Y Softpad hizo que se mudaran del basurero Luego Smokey Jr. Hay un buen hogar en el sótano Detrás del edificio Ya los adoptó Te quiero, Floyd Así que acamparon temporalmente Ahí hasta encontrar en dónde vivir Ser de luz No, no, no No puedo tener una familia de apestosos Me gusta cómo está funcionando el episodio Con esto de las entrevistas ¿Escuchan eso? Resulta que hay un club Pony Party Palace ¿Arriba? Resulta que hay un club Pony Palace O sea, como con mis vecinos ¿Pinky? Disculpe ¿Le podría pedir que baje el volumen, por favor? No se puede Te entiendo, Rarity Te entiendo Es castroso Es súper, súper castroso ¡Baje el volumen! ¡Por favor! ¡Date, por favor! Pi, 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 pi Te entiendo A mí me ha pasado un chingo de veces Los potros de hoy Escuchan su Supuesta música Demasiado fuerte Me doy cuenta De que me escucho Como una vieja yegua ¡Pero son negocios! ¡Oh, no! Ojalá que nos estuviéramos Divirtiendo Debería cambiar el local Sinceramente Barrer puede ser divertido Barre, 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 barre Barre, 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 barre Pero solo utilizas tu magia, pendeja Solo Twilight Haría un remix de Dan Sobre Barrer Digo No es súper ñoño Sí Ni siquiera era un hit No Se tenía que decir Y se dijo, ¿no? O sea Buenísimo Buenísimo Esa dupla, weón No es súper ñoño Sí Ni siquiera era un hit Cagona, ¿sabes? Cagona Mira Este Twilight No me cae tan bien Pero Cagona, ¿no? Barre, 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 barre ¡Es el papá! Tenemos que hacer algo al respecto Versión censurada ¿Qué? ¿Esta es la mercancía enviada de Ponyville? ¿Cómo luce? Ahora tiene más trabajo Puta, qué alto estrés No jodas, alto estrés Que le está dando a la pobre Rarity Le está dando ansiedad Está enferma Estornudame Tu fluido, por favor Uy, qué rico ¡Los putos vecinos! Falta Spike God ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Oh, shit! Sí va a explotar Bueno Abrir una tienda en Punijatan Es algo muy especial Es natural que Rarity estuviera un poco estresada por cómo iba todo Ya que no iba nada bien ¡Qué estrosa! Igual creo que lo manejó bien Perdí mi sueño Lo perdí Les digo Lo perdí Rarity es la reina del drama Pero aquí sí la entiendo A mí también me pasa este tipo de cosas Todos trabajamos juntas Te agradezco la oferta Pero esto es Ponyhatan Para triunfar en la moda aquí Todo tiene que ser perfecto La ubicación perfecta La ropa perfecta La inauguración perfecta Tal vez deberías posponerla ¿Posponerla? Querida Hoy es la última noche de la temporada de otoño Si no abrimos esta noche No será Todo se derrumbo Sí Sé lo que se tiene que hacer Necesito más de mí Ay, quisiera hacer copias de mí misma ¿Copias? Pinky hizo eso antes, ¿no? Entendí la referencia Y se vuelve Seine Y tiene que matar a todas ¿Qué? ¡Ojo, ojo! Lo cambia todo Si sobrevivió una de estas pendejas Lo cambia todo No puede sonar como una gran idea Pero de repente estás encerrada en un cuarto con 50 pinkies muy aburridas Podemos hacerlo Y podemos ser fieles a tu visión ¿Ustedes lo harían? Podría ser la de Equestria Girls No, sí ¿Pachas de olor fuerte por mí? Claro que sí Déjame a play Yo creo que es la Pinky Clon Me encargaré de ella y sus buenas ideas Y yo puedo subir a esa fiesta eterna Divertirme mucho Comer pastel Poner cañones de fiesta y Y luego hacer que se callen Estoy segura de que conozco a alguien A quien no le molestaría organizar esta mercancía por ti ¿Quién? Estoy hablando de mí Por favor, déjame organizarla Todo suena espléndido Pero no tengo ni una sola empleada aquí Y necesito lo mejor de lo mejor Déjame la contratación a mí Excelente, queridas Si se encargan de sus problemas Yo me concentraré en el diseño del aparador Le enseñaremos a Ponyhatan De qué se trata Rarity para ti exactamente Equipo Panocha Qué cagona Qué cagona Ahora, para el aparador perfecto La DJ Pony DJ Hola, verga, Pink Espera, ¿qué? ¿No era Pinky? ¿Qué? Yo pensé que era Pinky Entonces Flexible ¡Qué calor! Re-flexible ¿De verdad no puedo detener una fiesta súper divertida Pony Freeper, supongo ¿De verdad no puedo detener una fiesta súper divertida en la mitad de tiempos? ¿Mira divertidos o sí? ¡Oh, qué es lo que Rarity querría! Deja que la fiesta siga hasta el amanecer ¿De serio? Indudablemente En cuanto la azotea, alégrate Súbele, Pinky Súbele como nunca antes Le ha subido el volumen ¡Ah, si tú lo dices! Va a generar un caos Por favor, Pinky Pie Ni en un millón de años iría bobadas como esas La esquizofrénica del grupo La esquizofrénica del grupo Solo pone los ritmos más locos Es que no quiero que se pierda de la mejor música nueva directo de la escena fiestera, subterránea y de callejón tremendamente cool ¿Será que pone perreo? Yo lo pondría todo si fuera tú Sin importar lo que piensen los demás ¿Ya? Música Z a Z Rarity para ti Solo contratará a lo mejor de lo mejor Y para mí Significa lo más rápido Bien Antes de empezar ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que Rarity querría? Nuevo plan ¿Quién puede decirme primero ¿Qué tela es esta? Eso es organza ¿Estás segura? Es un tejido delgado y simple Tela pura Se deriva de la seda Así que... Sí Yo no sé lo más mínimo de ropa Lo más que hago es ver algo y decirte si es ropa o no Este sillón... Te entiendo No es ropa Te entiendo A ver si puede seguirme el paso Escha pendeja De lista hecha toda la ropa De tela ¡Bingo! Pero no en esta tienda Ah, ah Esa ya no ¿Ah no? Tres palabras Ropa de cucharas Toda la ropa Estará hecha de cucharas ¿Qué... ¿Qué ideas tan pendejas tienen? ¿Qué es lo que Rarity querría? Se puso voy a jorzman de golpe ¿Sabes? Me agradas, Play Por mí tendríamos una tienda de ropa de cucharas junto al emporio de sombreros pata pestosa Pero no depende de mí Así que... Oh, mira Se portó de forma... Grande Grande Applejack Creo que la ropa de cucharas no es tan mala idea Y sería útil ¡Qué tierna! Comiendo sopa, agitando crema, cavando agujeros Listo Perfecto Bueno, hizo algo bien ¿Qué es lo que Rarity querría? Tal vez no le gustaría organizada por colores Tendré que empezar de nuevo Hola Smokey Softpad Smokey Junior Les tengo... Una noticia interesante Písame, Floreshaven Quisiera que se quedaran para siempre Pero... ¿Qué es lo que Rarity querría? Tienen que irse ¡Se tienen que mudar! ¡Ey! ¡Se murieron salvajes! El aparador es lo primero que ve a un cliente Y si le gusta Pueden entrar y vivir la gloria Que es mi boutique Ah... No sé a quién de ustedes contratar Digan, adivinando telas Se descontroló esto ¿Volvieron? Esto va a salir mal Muy mal Rarity le va a dar un derrame cerebral en este punto ¿Qué está pasando? Cuando escriba el artículo Tal vez podría omitir la parte en la que encerramos a Rarity en el aparador ¡Ah! ¡Qué tierna! No, no Claro, hay que omitirla No te preocupes Es parte importante de la historia Creo que la cuarta está dorada La... Estamos arreglando Bueno No debo desperdiciar el tiempo ¿Por qué? Tienes que ser diferente ¡A todos ustedes antes! Tienes que ser diferente ¿Cómo pasó esto? ¡Yo estoy en la fiesta! Pero volvieron Yo le dije a Blade que no Le pedí a los mapaches que se fueran Hice muchas preguntas sobre Tela ¡Justo lo que quería! ¡Y lo que quería! Rarity nos pidió que la ayudáramos con todo Porque nos conoce muy bien a todas Sabe cuánto te importan los animales Confío en que resolverías el problema a tu modo Deberíamos hacer lo mismo Hacerlo a nuestro modo es lo que Rarity quiere Aún no es tarde Hay que trabajar y lo arreglaremos Momento equipo Panocha Antes de que Rarity vea lo mal que lo hicimos Y tienen que hacerlo en tiempo récord Adiós Perdón por pedirles que se fueran El lugar es suyo Si se quieren quedar Flodershine discriminadora Aunque me gustaría pedirles a todos Solo un favor ¿Qué cosa? ¿Que ayuden en algo? Perdón por hacerte poner esa fea Y super aburrida música Pero si estás dispuesta Tengo una idea para hacer la fiesta Todavía mejor Veamos Ok No entiendo de telas Pero entiendo de velocidad Y necesito a alguien con la rapidez Para ayudar a todos los clientes Que Rarity va a tener Así que La primera en ir al río y volver Gana ¿Qué? ¿En serio? Es una carrera ¿Competencia? Ese parece educadito Señor Stripes Le debo una disculpa a su hija Momento de cero en esta Y merece una oportunidad Esto es lo que se me ocurre Perfecto Perfecto Wow Creo que arreglamos la puerta justo a tiempo Ya está Quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Qué tal lo hicieron? ¿Qué es todo esto? ¡Ojo! Todo el lugar organizado por estilo Enumerado por talla Y clasificado por tela Debe encontrar lo que sea En tres segundos cerrados Fue de mis mejores trabajos ¡Ojo! 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 ¡Gastrosa! ¡Perdone! ¡Sabía que podía contar con ustedes! ¡Perdone! Humilde No humilde ¡Supongo que es el momento de la verdad! ¡Rarity para ti! ¡Ya está abierta! ¡Hay muchísima gente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya! No estaba preparada para tantos ponis ¿Cómo los voy a atender? Mi nombre es Blue Bobby Seré su asistente personal de compras hoy Pasen todos por aquí Y una de nuestras talentosas ponis de ventas Los ayudará La verdad Todas eran muy lentas Pero acabaron la carrera Además Habían mucho más de telas que yo Así que las contraté a todas Concierto ¿Ya? ¿Qué? Esto es cosa de Pinky Pero con el outfit y todo Como yo lo veo Rarity diseña moda DJ Pondra Diseña ritmos ¿Qué mejor combinación Que una boutique Club dance? Muy buena idea Que lo pagué ¿Qué? ¿En serio? ¿De sirvientes? Estaban dispuestos a ayudar Se mamó Demave Frothershine Son las cosas más tiernas La cara La cara de Pinky La cara de Red Dice como What the fuck bro Con el pie izquierdo Pero pronto Ese diverso grupo De ponis productivas Se refieren a ustedes Se agrupó Y creó La boutique perfecta Una visión de Rarity Combinada con la habilidad De sus amigas Al menos este reportero Si cree en el proyecto ¿Por qué no me dijeron Que hubo tantos problemas? Creímos que tenías Mucho en que pensar No queríamos que creyeras Que la inauguración No sería perfecta Pues productivas o no Sé que siempre puedo Contar con ustedes Y nada Podría ser más perfecto Que eso ¿Y Spike? Querida princesa castrosa Hoy aprendí Hoy no aprendí nada Hoy yo ¿Qué aprendí de este episodio? Que las amigas Son puñaleras O sea Te clavan un puñal Por la espalda Las pendejas Eso fue lo que aprendí Chicos Vamos por el próximo episodio Es un capítulo Y ojo Vamos a estrenar Las estrellas De una vez Hay algo Con ese pony Algo sumamente No sé No sé No sé cómo decirlo Pero Ojalá Parecía una pinky Pero Fuck Pony stripper Pony stripper Deja que la fiesta Siga Es su clon Yo también siento Que su clon Es demasiado parecido A Pinky Yo creo que es su clon A ver ¿Qué dicen chicos? ¿Es o no es su clon? Yo lo digo en este momento Es el clon de Pinky No, no No es el clon Tiene Su cutie mark No, tiene razón No es su clon Fuck Es su clon Y está disfrazada Mira su cutie mark Sí, además Porque parece haberla Reconocido Juan Se disfrazó Es Pinky Modo perreo Calificación Y Inaugurando Las primeras estrellas A ver Son Cuatro Estrellas De A ver Está Twilight Está Sunset Shimmer También tenemos por ahí Ah, se fue La comunista Y Obviamente Spy God Está bonito Quiero agradecer a Enric Creo que por acá está su Twitter Quien se encarga de pasarme En este caso Estos emojis Lo pueden seguir en Instagram Aquí les dejo Donde está Enric Listo Aquí pueden ver Las estrellas Que hizo Uy Spoiler Spoiler Sobre las estrellas Así que disculpen Sumamente rápido Les paso a Instagram Para que puedan chequear Las estrellas Y En Twitter Lo pueden seguir Como Un momentito ¿Dónde estás? A ver Enric Enric Un momentito Lo estoy buscando Qué raro Lo tenía aquí No Enric ¿Dónde estás? Qué extraño Pensé que lo tenía aquí Acá estás Y aquí tienen A Enric Que también ha hecho Oh Oh Bueno Este Lo pueden seguir en Twitter Como Gracias por los fanarts Y por las estrellas Que lo estamos utilizando Ahora en el canal Vamos por el próximo episodio Los primeros capítulos De esta noche Fueron Cuatro estrellas Vamos por el siguiente ¿Dónde?